Esta vereda es construida por un 90% de personas desplazadas. Y es una comunidad muy flotante. Esta es una comunidad muy receptora, digámoslo así, de personal que viene de otros lugares. Es una población, el asentamiento más grande de Antioquia, el segundo a nivel Colombia, después de Soacha. Estamos acá y ya vamos alrededor de 30 mil personas. Cuando nosotros, pues decir nosotros, porque yo soy de un colectivo que se llama El Rincón de la Memoria y Destierro. Empezamos por conocernos así, de diferentes lugares, entonces nos iban llamando. Y nos conocimos, la mayoría, en Casa de los Derechos. La Casa de los Derechos de la Verdad Granizal queda en el sector de manantiales. Y allí llegamos muchas personas y fuimos conociéndonos a través de las demandas, de las denuncias, de que también allí nos han capacitado mucho como lideresas comunitarias. Nosotros, ¿quiénes éramos? Unas personas, para la mayoría de la sociedad, multiplicadas por cero, ¿cierto? Para desaparecer. Pero Dios tiene un propósito más grande con nosotros. Y es el darnos el resurgimiento. Estar ahorita acá es un privilegio muy grande, porque nos conocimos con otras mujeres y empezamos a mirarnos. No solamente era mi dolor, sino el dolor de todas aquellas que también están pasando por el mismo sistema. Por el mismo dolor, por la misma pérdida. Dígase de Urabá, dígase del Chocó, dígase del Oriente, dígase del Occidente, de cualquier lugar del país, pero que teníamos el mismo sentir y los mismos dolores. La pérdida de la familia, la pérdida de los bienes, la pérdida de todos los... Prácticamente de llegar uno aquí como estamos, con lo que pudimos sacar. Y gloria a Dios con nuestros hijos, con los que pudimos rescatar. Nos dimos cuenta que ellas no habían hecho su duelo y que la mayoría tenía... que había traído en ese desplazamiento una tragedia y que de esa tragedia pues no se había hablado mayor cosa. Empezamos a hablar de cómo nos iba, de dónde veníamos. Entonces comenzamos a contarnos la historia. Ve, yo vengo de tal parte, yo vengo de tal otra, yo vengo de tal otra. ¿Cómo fue su vida? ¿Por qué se vinieron para acá? Entonces comenzamos a través de la historia a sacar el dolor también. A medida que narramos nuestra historia, a sacar el dolor. Porque lo que no se habla, se convierte en dolor. De cierre, pues dejar sus casitas, sus viviendas, toda su vida en la que trabajaron. Mucha gente dejó producción, dejaron sus familiares atrás. Entonces con un psicólogo abrimos como más el espacio y una fue invitando a la otra. Las mujeres de alguna manera tendemos más como a hablar de las cosas, a exteriorizar como todos esos sentimientos. Y entonces a través de eso nos fuimos conociendo, nos fuimos uniendo. Llegamos a formar el Rincón de la Memoria hacia el destierro. El grupo de la Memoria lo conocí gracias a mi abuela, que me invitó en repetidas ocasiones al grupo. Y pues como yo también estaba en una situación de desplazamiento. Para mí es muy importante el venir acá, pues asistir a este grupo y estar con tantas personas que de alguna u otra forma vivieron la violencia como la viví yo. Y me gusta pues esa unión que hay entre nosotras, el ponernos a veces en el lugar del otro y entender su historia. Aprendiendo, ¿tú qué sabes hacer? Entonces, ¡ah, qué bello! Si acepta el corso. Entonces nos vamos uniendo unas con las otras a ir construyendo. La unión es muy bonita. Encuentra mucho uno como más diversión, más unión en todo. Una vez quedas en la casa y no sientes como desconsolación, como vacío. Todo ha sido. En cambio, no así se siente mejor. Con quien hablar. Ya una esperanza. Bueno, allí hay muchos artículos que nos traen a la memoria recuerdos y objetos directamente que fueron traídos de nuestras casas aquí. Hemos armado, por ejemplo, lo que es el libro de la cocina, los platos típicos. Tener las fotos, cómo era primero esta vereda, qué es lo que nos agrada, qué es lo que no nos agrada. El sentimiento de nuestras tierras, eso es lo que tenemos como tal allí en el rincón. Y pues también ha sido de impacto para las personas que nos han visitado porque los objetos que hay allí cuentan un poco de la historia que vivimos o de dónde venimos también. Y nuestra meta es tener como un emprendimiento ahí que nos pueda aportar el dinero a nosotros, que ya la sociedad nos rechaza por la edad. Porque nosotros somos servibles para la sociedad hasta los 100 o los 200 años para un voto. Pero a partir de los 40 años para arriba nosotros ya somos inservibles, ya la sociedad nos desecha. Pero yo, María Gladys Múnera, me siento orgullosa de vivir en la vereda granizal y de participar a todos estos colectivos que son los que me han hecho crecer. Luego, todas han expresado el querer estar juntas. Les parece que estar juntas es beneficioso y que pueden construir. Ellas han salido, o sea, han ido al Museo Casa de la Memoria, han compartido otros espacios, han podido ver otras lógicas de la vida, otra manera de estar en la vida. Así es que se generan una expectativa distinta a la que tienen, a la que se les vendió cuando se les desplazó, que su vida terminó ahí. Ellas sienten que la vida de ellas no terminó ahí. No están solo en este grupo, ellas participan de otros grupos, o sea, han aprendido a participar en las juntas de acción comunal, en cómo entender su dinámica y cómo tramitarla para mejorarla. Quiero verlo crecer, que se pueda visualizar en otros lugares, que pueda ver uno igual o mejor en otro lugar. A nivel vida, yo soy una soñadora constante. Conocer países, Perú, Machu Picchu, conocer Venecia, ir a Guadalajara. Y mis sueños sí, como te digo, viajar, ir a países diferentes, conocer culturas. Esta memoria no se queda en el dolor, se queda en la esperanza, en la proyección, en salir adelante. Y no solo para este territorio, sino se está pensando en otras latitudes, en otros asentamientos. Creo que es responsable, es un ejercicio de responsabilidad salvaguardar todos estos asuntos y la memoria. No podemos olvidar lo que nos está sucediendo, lo que nos sucedió, para poder salir adelante. No para revictimizarnos, sino para poder avanzar. Y hay personas que no se arriesgan a contar la historia por miedo o porque todavía les duele. Pero yo creo que estos espacios nos ayudan a alivianar las cargas y a sanar. Gracias. 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 Gracias.